Vamos a comentar esta semana, tanta frase en la actualidad y vamos a comenzar con una frase que se escribió en Gran Bretaña, pero era para un chileno. Con esta frase principiamos esta sección, así somos, cuando quieras director. El señor Piñera ha demostrado ser un político inepto, al público no le gusta su arrogancia. The Economist, revista británica. ¡Oh, lo mató! Habló un poquito respecto a lo que significó la crisis de la educación y su manejo político y por qué se produjo la crisis el año pasado y de alguna forma cómo se manejó el gobierno y en particular el presidente Sebastián Piñera. Acá hay acto asiativo calificativo. Inepto es que no sirve. Arrogante, primero. Arrogante. Dice, el señor Piñera ha demostrado ser un político inepto, al público no le gusta su arrogancia. Sin corazón, claro, sin corazón. Bueno, acá algunos dicen, no mataron. De hecho, del PPD, por ejemplo, Canelo Toda dice, sí, yo comparto el diagnóstico, pero no me parece la calificación porque hay una descalificación de por medio. Algunos otros, como el vicepresidente de la UBI, Felipe Salaverri, dice, a mí me encantaría saber si alguna vez The Economist puede tratar así a Barack Obama, al presidente de Estados Unidos, o a James Cameron. También es cierto porque hay varios que decir de otros, pero de los cuales yo no se menciono. Pero ¿por qué se atreve a decirlo, perdona, pero ¿por qué se atreve a decirlo al presidente chileno? ¿Es en la parte así como negativa? Y el presidente siempre le ha pegado a Michelle Bachelet también. También. O sea, pero a Chile, ¿no? Michelle Bachelet, la presidenta de Chile también la trató muy mal. Muchas gracias. Hay que entender que, por lo que lee el artículo, también se refiere a que esto ha sido inepto en el tema de manejo de crisis, no en la conducción política. Pero lo que yo digo, la conducción política, sino en los fósitos de Aysén, Aysén y estudiantes. Bueno, acá, claro, acá uno puede decir, bueno, efectivamente el presidente Sebastián Piñera, y aquí un poquito el tema, ¿es inepto? ¿es arrogante? Bueno, o sea, tiene desaprobación igual ya... ¿Arrogante? Pero ya yo era arrogante. Es que hay que entender que... Todo el mundo es inepto en algo, digamos. Ha sido inepto en el manejo de la crisis y, particularmente, en el artículo de Economist citan lo que pasó con el bochorno del ministro de Energía. Por ejemplo. Se cita de que mandan a un ministro de Energía, que después vuelve, que lo sacan, que ponen otro, entonces dice... Ha sido inepto, que ha manejado la crisis, que pasó exactamente lo mismo con Felipe Gurnes, como ha hecho vocación. A Felipe Gurnes, él dijo, no, nosotros vamos a situar el conflicto de la educación en el Congreso, allá se resuelven los problemas. Y resulta que el presidente Sebastián Piñera le encontró a otros ministros políticos que llamaran a los dirigentes estudiantiles y los situó en la moneda. El mismo hecho que hizo con Rodrigo Álvarez cuando dijo, no, mientras sigan las tomas y sigan el bloqueo, nosotros no hablamos. Y ocuparse la obra de Antonio Horvath, entre ellos va a decir, oye, dile a los dirigentes que vengan para acá la moneda y lo arreglamos acá. Entonces, de alguna manera, repite, replica los errores. A mí me parece que la palabra de inepto no es la adecuada para tratar de presidente. Porque uno sabe que hay una descoordinación en cuanto al tema del teje y maneje que ha hecho el gobierno. Sin embargo, tratar de inepto a otra persona, sea presidente, sea quien sea, me parece que uno no es nadie. Sí, ahora, yo puedo hacer una defensa, ya que viene mi parte histórica, hacia el señor Piñera. Es que yo creo que su gran fallo es que muchas relaciones de términos de manejo político con las personas, con la prensa y su personaje mediático, más que inepto, que es un absoluto, a mí me parece que su gran problema es que siempre se mueve con tibieza. Nunca es mucho una cosa y otra. Es más, su, y lo digo no tan fuerte como lo quiero decir, es más, mi problema es su mediocridad, de mantenerse en un medio, en un medio así como que no alcanza a ser ni muy bueno ni muy malo, lo que me molesta. Inepto, inepto, me parece zapao, me parece un poquito pasadito para tonta. Me parece que es más nada que algo. En la concertación hay varios nombres, a pesar de que hay una que figura en la encuesta de la expresidenta Michelle Bachelet por lejos, hay otros como Andrés Velasco, como Francisco, como Andrés Velasco, Ricardo Lagofé, en fin. Pero en la alianza, en el oficialismo, ya está desatado el tema presidencial, por mucho que los ministros no quieran, y el presidente oficialmente tampoco. Pero el presidente, bueno, y aquí viene la crítica del vicepresidente de Renovación Nacional y alcalde de Puente Alto, Manuel José Sondón, respecto a las diferencias que hay entre un ministro candidato y otro ministro candidato, donde él de alguna manera demuestra que hay un preferido y hay otro no tanto. Aquí está la frase. Un pan. Yo creo que hoy día Goulburn anda en un Ferrari y Alamán en un Fiat 600. Manuel José Sondón, vicepresidente de Reine. ¿Ese fue el respaldo de los años? Porque dice Cota Sondón, exactamente. ¿Por qué? Y acá, y aquí a lo mejor hay que ir a un poquito fino, pero no tanto. Lorenz Goulburn, políticamente hablando, es gracias a Sebastián Piñera. ¿Y a los mineros? Por dos razones. Uno, porque Sebastián Piñera lo nombra ministro de minería, siendo que era un tipo absolutamente fuera, un outsider de la política, no tenía nada que ver con la política. Y viene el episodio de los mineros, que es un episodio absolutamente fortuito, eso es chilita. Pero él desarrolló lo que seguramente Sebastián Piñera vio mucho antes que nosotros, y me incluyo, que dijeron, no eres gol, vos en este calle trabajó en Cinco Sur, sí, puedes ser un buen ejecutivo, pero ministro, como que no te cuadra. Bueno, tal vez su personalidad, el presidente Piñera la conocía. Andrés Alamán, un histórico amigo político de Sebastián Piñera, que pelean, se vuelven a hacer a pelear. Ya han ofrecido relaciones exteriores. Claro, y no se lo dio. Y no se lo dieron. Y en el segundo cambio de ministerio, al final, Andrés Alamán entra, no un segundo cambio ministerial, me refiero, no en defensa, sino que en distintos cambios gabinete, entra como ministro de defensa Andrés Alamán, y pasa el episodio de Juan Fernández, donde él otra vez también aprovecha, obviamente, de capitalizar el tema. Entonces, lo que dice el Cotro Sandón, Manuel José Sandón, es que, claro, acá hay un político de fuste como Andrés Alamán, pero paran de Sebastián Piñera, nacen políticamente juntos, son de la misma, de la patrulla juvenil de la Organización Nacional. ¿Le hará celo? ¿Será una cosa...? No sé si le dé celo, pero el presidente Piñera, pero si hay algo que el presidente Sebastián Piñera, a pesar de que él lo esconda, es que le encantan las encuestas. Siempre Sebastián Piñera se manejó con las encuestas, acuérdense de la Fundación Futuro, de su propiedad, todas las encuestas que hacía, y él permanentemente está viendo los números, porque los números son los suyos. Y él sabe que en este minuto, Lorenz Golbon está ganándole a Andrés Alamán. Yo no sé qué va a pasar de aquí al 2013, no tengo idea, pero hoy le gana, y por lo tanto, le pasa un Ferrari. No pone de ministro de obras públicas. Para pactar a esta cinta. Para la cinta, para la cinta, para la cinta, para... Acuérdense, acuérdense, pero acuérdense qué es lo que fue Ricardo Lago antes de ser presidente de la República. Fue ministro de obras públicas. Por eso hay una lógica para que la gente sea un camino para preparar un candidato. Y cuál es uno de los ministerios clave para un futuro candidato es el ministerio de obras públicas. ¿Por qué? Porque hay mucho corte de cinta. Y además un tipo que escribió por la gente y que está muy bien en la encuesta. ¿Y el cual? Es popularizarlo más. Corte y todo, pero tú decís que el favorito entonces de Piñera para que no suceda el gol, bueno, finalmente. Ah, pues sí, pero oficialmente... Aunque uno le podía pronosticar que fuera la mano. Pero oficialmente ninguno. O dicho de otra manera a todos. Piñera se va a pagar el mandato y va a querer cerrar la cinta. No, ninguno, porque acá los ministros tienen que estar pago. Ojo con él, ojo con él y Matei. Sí, con Carolina Smith, Carolina Smith también. Bueno, y ojo con Pablo Longuey, a pesar de que... A pesar de que al presidente Piñera... Eso sí que yo creo que no le gusta mucho. Bueno, vamos con lo siguiente. A propósito de estos dos millones de pesos más en promedio que se le va a entregar a contar el próximo 1 de mayo con las asignaciones parlamentarias a los senadores. El ex presidente del Senado y senador de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, hizo un mea culpa. Hice una frasecita de antología. A él y viejo Juanjito Pizarro. La opinión pública ya se formó la opinión de que los parlamentarios somos todos una tropa de ladrones. Jorge Pizarro, senador de C. No, obvio. Pero soy mío, ojo. La pura y santa. Sí, hay un juego. Pero se le da hoy el sueldo, se lo suele. Hay un juego, porque de alguna manera dice, ¿saben qué? Más allá de las explicaciones que hay que dar, más allá de que efectivamente esta plata no le llega directamente porque se administra a través de un ente autónomo elegido por ello. Bueno, la imagen que quedó es la peor de todas. Ahora, hay que decirlo. Cuando los parlamentarios, específicamente los senadores, empezaron a pedir este aumento el año pasado, era el mismo momento en que en el Congreso Nacional se estaba discutiendo el tema del lucro y de la educación gratis. En el mismo momento en que había ingresado el proyecto para bajar la tasa mínima máxima convencional. La tasa de interés que tiene hasta acá a la mayoría de los tineros. Pero el proyecto para los dos millones de pesos más para asignaciones pasó rapidito. Y los otros dos proyectos todavía están durmiendo. Son unos caras. Entonces, en el momento en que se discute... Por mucho que quieran echarle agua. Esto es como para echarle para ti. Yo creo que hemos avanzado, y lo explica el mismo parlamento, que hemos avanzado en que las asignaciones cada año se han ido transparentando y se las han ido alejando para que ellos no tomen decisiones. Que ellos no toquen esa plata. Exacto. Pero no olvidemos que antiguamente ellos sí tocaban esa plata, y muchos de ellos que todavía están en la actualidad, que por no decir la gran mayoría, repartían la plata o al hermano... Recordemos al... ¡Aranjo! 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 Entonces, Felipe, entonces se me pregunta, ¿por qué hasta el día de hoy tú decís ese personaje que habrá entendido, no lo habrá hecho con querer? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es su fundamento? Si ese... Porque hay que estar ahí, hombre. ¿Por qué es eso, tío? Felipe, si es que no te pasa... En este país, y vaya a perdón, en este país, se hace lo que se quiere con la gente común y corriente. Las concesionarias de autopistas te pasan cuatro tallas y te multan con cuatrocientas lucas. No le pagáis la cuota al banco y te quitan la casa. No le pagáis a este, te meten preso. Entonces, con la galla, hacen lo que quieren. Te revientan. Y se fue no por la culpa. Hacen el molde Castro, ah, el pueblo, que lo vio bien los papeles. Y después dicen, ¿por qué están quemando todo? ¿Por qué le faltan a las pelotas, ya que le vean la cara? Además, ¿habrá algo más impresentable que esto ya esté definido y que se haya salido solo porque un diputado pegó el grito? ¿Ahora no hay ninguna posibilidad que el presidente, algún decrédito, alguien diga ¿sabe qué, señores, parimos esto, pongamos pausa para revisar? No, no, porque eso es atribución exclusiva para la asistencia, ya no está aprobado por su supuesto. O sea, ¿es más fácil bajar una termoeléctrica que parar el presupuesto? Exactamente. Lo que provoca, como yo digo, provoca muchísima molestia e irritación en la gente y yo encuentro la dinámica basada en los parlamentarios.